Información que lamentablemente nos vincula nuevamente a un hecho de inseguridad en esta oportunidad ocurrido en la ciudad de Resistencia. Primera hora de este día lunes, cerca de las 7 de la mañana segundos. Nada más faltaban cuando las cámaras de vigilancia en la zona de Bedia al 1200 captaron a dos montochorros que circulaban por, en este caso, la capital chaqueña, eligiendo a sus víctimas. Y lamentablemente se cruzaron con Verónica, una maestra de jardín de infantes, que estaba próxima a ingresar nada más y nada menos que al establecimiento donde iba a desempeñar funciones. La abordaron, la reacción inmediata de Verónica fue a arrojar las cosas y los delincuentes agarraron las mismas y se retiraron. Noticiero 9 dialogó con Marcelo, el esposo de la víctima, quien asegura que lo material costará pero se recompone y en este caso lo que le han quitado es la tranquilidad. Noticiero 9 se encuentra en Bedia al 1200 de la capital de la provincia del Chaco, pleno macro centro de la ciudad de Resistencia. A las 7 de la mañana de este día lunes, una señora lamentablemente fue víctima de un robo aquí en inmediaciones donde nos encontramos en estos momentos, precisamente en la vereda de enfrente. Ella estaba llegando a su lugar de trabajo cuando lamentablemente fue abordada por dos delincuentes, dos motochorros que, según indicó la propia víctima, habrían esgrimido un arma de fuego y ella atinó a tirar todas sus cosas y sus pertenencias al piso y allí estos delincuentes lo tomaron del suelo y fueron en huida. Lamentablemente la zona se encuentra muy desprotegida y muy insegura, teniendo en cuenta que muchos de los vecinos nos comentaban que han sufrido robos. Entonces, inclusive horas antes y por supuesto también meses antes y otros días aquí en esta zona. Reiteramos, Bedia al 1200 de la ciudad de Resistencia. Noticiero 9 ha podido dialogar justamente con el esposo de la señora que ha sufrido el robo y más allá de las pertenencias que lamentablemente en estos momentos está sufriendo, ha indicado que se han llevado la tranquilidad de su familia. Sufrió un robo en el cual, por su dicho, ella siempre toma la precaución de que baja el vehículo hasta que ingresa al jardín, trata de mirarlo para todos lados. Bueno, una que ya terminó por pasar la calle, está por ingresar, si es de ruido gira y ve dos, bueno, uno en una moto, uno baja y se levanta, cuando venía hacia ella, se levanta a la campera mostrándole lo que a ella le pareció que era un revólver, una pistola. Entonces lo que atina es a tirar todo, que bueno, es algo que ya tenemos, o sea, intentamos mecanizar ese gesto y trasladarlo también a nuestros hijos de que cuando suceda algo de esto le entreguemos todas las cuestiones para minimizar lo que pueda ocurrir. Está claro que lamentablemente hasta entregando todo lo material seguimos estando expuestos a que pueda ocurrir una desgracia en lo físico. Pero bueno, ahora obviamente que ella está en una situación un poquito choqueada por esto y encima después uno se empieza a hacer mal la cabeza de pensar en qué más podría haber ocurrido. No ocurrió más, pero como te comentaba antes, lo lamentable es tener que vivir con esa sensación de que estamos expuestos a que nos pueda ocurrir algo terriblemente irreversible al salir todos los días de nuestras casas. ¿Llamado a la solidaridad de aquellos que por ahí encuentran en documentación de ella? Exacto, está en nombre de Verónica Delgado y bueno, papeles que estaban en el caso de la documentación de nuestro hijo que también están con su nombre. ¡Gracias!